Y dicen, sean los puntos los que te voy a coger a ti como no te sientes y te pones a atender ID21M Y te pregunta Calcula M para que BCD estén en el mismo plano Vamos a ver, para que estén en el mismo plano Supongo que te lo digo yo Para que estén en el mismo plano Si este vector, por ejemplo, la B está en el plano Y el BCD también está en el plano El que sea con D también tiene que estar en el plano Tiene que estar contenido, tiene que ser paralelo a ese plano Para que el punto esté ahí Entonces lo que te hacen es el vector AB El AC y el AD Y te lo ponen El AB sería 2, menos 0, 2 1, menos 1, 0 3, menos 1, 2 El AC sería 1, menos 1 1, menos 1 Y el AD sería 2, 1, menos 1, 0 M, menos 1 Y ahora el producto Digo, el determinante formado por los 3 Tiene que ser 0 Siempre hay truquillos que puedes hacer M va a dar 3 Te lo digo yo Tú dirás, ¿cómo lo sacas? Antes de hacerlo ¿Por qué 1 o el otro por 0? No, porque me dio la solución No, ¿por qué? No, no, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, si haces el de estos de ahí Mientras una Hacerlo con Unlega 5 Entonces Hay un 0 Si usted fija 2, 0, 2 2, 0, menos 1 Si esto es igual que esto Estas dos filas son iguales Determinante 0 De todas maneras Si eso no se te ocurre Lo vas a hacer y ya está Que no hay que ser 8, 8, 8, 8 8, 8 8, 8 8, 8 Y lo igual a ser Para que hay truquillos inteligentes Que va a quitar Y sacó Dos puntos más 8 Y no Y no Y no Que le den a la NASA O al MIT O algo Dice Determino la ecuación Del plano Respecto del cual Los puntos A y B Son simétricos Que ya es de nivel ¿Vale? ¿Puedo borrar? A ver Entonces esas son las cosas Que es que no Que es que como tú no entiendes Lo que estás haciendo Estás perdido Vamos a ver Si A y B son simétricos A está aquí Y B está aquí Así que el plano Tiene que pasar por el punto medio ¿Sí o no? Pago el punto medio De A y B Punto medio era Sumo 0 más 2 Lo divido entre 2 1 más 1 Lo divido entre 2 1 más 3 Lo divido entre 2 Entonces el punto medio ese Es 1, 1, 2 ¿Pero es una cónula de H? Sí Y luego Este plano ¿Cuál es el vector normal de este plano? El vector A B Lo veo, ¿no? Pues ya está Y el vector A B 2, 0, 2 Pues ya tiene El vector normal Y el punto Y recuerda esta fórmula Para sacar el plano Donde A B C Era el normal Yo no puedo hacer esto Porque yo sería normal Pero bueno Yo acepto mis cosas Pero cada uno tiene Tiene sus taritas Y las tiene que aceptar El punto es el 1, 1, 2 Y ya lo desarrolla Quedaría 2X menos 2 Esto es 0 Lo que lo puede simplificar Y ya está El apartado 0 es del siguiente tema Mañana veremos Vamos a ver el siguiente tema Gracias 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 Gracias